Una situación difícil como la actual lleva al sector de restaurantes y sodas a reinventarse y adaptarse con creatividad. Procurando precisamente apoyar ese esfuerzo, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal invita a todos los emprendedores del gremio gastronómico de todo el país a unirse a la nueva aplicación de entrega de comida Vico y de esa forma aprovechar el potencial que ofrece esta herramienta para hacer negocios más accesibles y muy importante con un mayor margen de ganancias. Es una nueva plataforma de entrega de comida desarrollada por la empresa de facturación electrónica y software del punto de venta Procom en alianza con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La aplicación ofrece a los dueños de restaurantes costos de intermediación mucho más accesibles que los de la competencia y un esquema diferenciador de entregas mediante una estrategia colaborativa que va en beneficio de los emprendedores, los repartidores y los clientes de todas las regiones. La aplicación estará disponible para todo el país, incluyendo la región brunca, para que tanto los restaurantes como los repartidores y los clientes disfruten de los beneficios de la economía colaborativa. Es muy importante considerar que Vico ofrece cierres y depósitos diarios, gracias a la alianza para impulsar a las pequeñas y medianas empresas que se ha suscrito con el Banco Popular. La pasarela de pagos en línea está respaldada por la solidez de esta entidad bancaria y todo el tránsito de dinero se realiza directamente con el BP. El Banco Popular reitera el llamado para que los restaurantes, motorizados y ciclistas que quieran acercarse a Vico para conocer más a detalle de sus paquetes y formar parte, pueden hacerlo a través del sitio www.bancopopular.fi.cr. ¡Gracias!